Música Dicen que no conoció el amor Dicen que tiene maldito el corazón Que no tiene salvación Dicen que es una mujer fatal Un paso es falso y te vuelve de cristal Como una fuerza de un huracán Y el apetito que tiene cualquier predador animal Con la ponzoña de un alacrán Con la inocencia de un niño y bajo la mano puñal Miren sus ojos y juegas un juego y verás Eres veneno vil Eres veneno vil Dicen que es como una máquina Nada se salva de una hembra tan voraz Y dicen que es como una víbora Beso tras beso propaga su maldad Miren sus ojos y juegas un juego y verás Eres veneno vil Eres veneno vil Miren sus ojos y juegas un juego y verás Dicen que no conoció el amor Dicen que tiene maldito el corazón Que no tiene salvación Dicen que es una mujer fatal Un paso es falso y te vuelve de cristal Como la fuerza de un huracán Y el apetito que tiene cualquier predador animal Una catástrofe natural Tiene los ojos de fuego y corazón de metal Miren sus ojos y juegas un juego y verás Eres veneno vil Eres veneno vil Y tu mordir es mortal Tras de ese vientre animal Eres veneno vil Eres veneno vil De mordedura fatal Tras tu sonrisa animal Eres veneno vil Tentas propias M Damar Música Música Gracias por ver el video.